La laguna, el bosque, cazando ranas, solo quince años o pocos más. Cuantas aventuras siempre tú, en mis sueños. En la mano entraba todo el mundo entero, la guitarra amigos a voluntad. El sabor de aquella libertad verdadera. ¿Qué es? ¿Qué busco acá? No es la libertad. Es nostalgia de ti. Me recuerdo ahora las canciones, una se llamaba Only You. Los primeros besos eras tú. ¿Qué nociones? El rubor del rostro, temblado el alma. Yo seguro tú, la ingenuidad. Siempre hay dueños en la realidad de este mundo. ¿Qué es? ¿Qué busco acá? No es la ingenuidad. ¿Qué es? Nostalgia de ti. Esta vida cambia y te vuelve en mente. Un encuentro, un parque o no sé qué. Me parece ahora estar contigo, desde siempre. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué busco acá? No es la libertad. Es nostalgia de ti. ¿Qué busco acá? No es la libertad. ¿Qué busco acá? No es la libertad. Gracias por ver el video.